... Estamos a punto de arrancar un partido amistoso Pero un partido amistoso que por la zona, por el pique Tiene tintes muy especiales, o sea que lo amistoso lo vamos a entrecomillar Y le dan al técnico la posibilidad y la oportunidad De encontrar jugadores que se adapten al conjunto Finalmente, esta es una labor de conjunto Busca meter un balón cruzado ¡Gol! ¡Ahí está el gol que arranca! ¡La ilusión! El portero se dio cuenta que ese tiro entraría Por eso nunca hizo nada para pagar Quedará para su historia Un gol que tendrá en la memoria Y retratado en la pupila Pizarro Comíñez Walter Viches Una diagonal Carrera de marca y se impone la defensa John Biafara El canguro Rey ¡Hernández! ¡Balón en el debatón! ¡Gol! ¡Gol! Los Jacks con dos goles de diferencia Ya se ve más confortable Vamos a ver si pueden mantener esa ventaja Solo un hombre muy valiente apostaría por ellos Después de ese gol Acrescentan el marcador Dos a cero Comíñez Baja bien el balón Este es un pase desequilibrante Pero en serio La va a cruzar Atene bien la defensa Lleguendo oportunísimos para impedir el daño El saque de ventaja Ejín Soto Restrepo John Biafara El rayo Tresor Moreno Robó enorme con higiene Es dos a cero Y me parece Que es claro Y justo Ambos técnicos Esperarán haber usado el descanso Para motivar a sus jugadores Breve Sabremos si tuvieron éxito Walter Viches Tiene muchas posibilidades para dar el pase Meten una gran pelota El rayo Tresor Moreno Esto es una barrida por detrás Sale la tarjeta amarilla Muy justo en mi opinión Buen pasecito para meterse Es un toque bien liberado Acción de trascendencia La pelota sale para que sea un saque de ventaja El canguro John Biafara Y está en medio de la acción Y está en medio de la acción Y está en medio de la acción Alcá 7 Juan Jallor Walter Viches La que bien llegó para quedarse con ella Ahí, en el medio carrero Entrada cercana me parece Que ese tarjeto debe de venir Pero libre Bueno, pues ahí tiene Esta tarjeta amarilla Siguiendo del bolsillo del árbitro Corrió con suerte Que no lo lastimaron Enrique Y el otro jugador también Míjica atacaba La destía con la punta de los dedos Ese es el primer tiro Que ha tenido que atajar en todo el juego Por lo que ya es un logro El haberse mantenido despierto Enrique Para eso está Y lo hace muy bien Enrique No hay falta de jugadores En el ataque Se pasó de tueste Falta y tiro libre No podrían haber escogido mejor posición Ellos mismos Tiro muy Gol Ah, que momento para notar Es un super gol Este puede ser el momento definitivo Sin duda alguna Este muchacho Puede que haya convertido El mejor gol de su vida Y era una falta innecesaria Totalmente Regalándole un tiro libre al rival Acaba el tiempo y terminan 2-1 Ese gol temprano realmente les ayudó a enfocar su mente Bienvenido que encuentran a esta hora Una falta de su vida Sube de la punta Y ahora Ya que his caractividad Quase de la punta Hacernos Acaba también